En primer lugar, natural no hay nada en el ser humano, Andy. La poligamia tampoco es natural, nada es natural, porque somos seres culturales que vamos tomando decisiones, vamos cambiando, pero sí, yo creo que esos mandatos culturales, esas instituciones, como vos decís, han nacido como el intento de poner un freno a un deseo que si lo dejaras libre podría ser peligroso, y se les ha ido la mano. ¿Por qué? O sea, a ver, en cierta parte del mundo, esto es antropológico, el matrimonio se instaló como manera de distribuirse las hembras para que los machos no se maten. Estas son tuyas, estas son mías, ok, vos no tocas las mías, yo no toco las tuyas, listo, porque si no vivían matándose, digo, en épocas muy primarias, cuando uno lee sobre el surgimiento del matrimonio, hubo lugares donde era... Una manera, bueno, a ver, ¿cómo controlo el deseo? Con esta podés y con esta no. Pero es más, en los acuerdos que estábamos hablando con los muchachos recién, ¿qué es eso sin una nueva institución? Ok, listo, saquemos la del matrimonio de juntos, fieles, hasta que la muerte los separe, y cambiémosla por una institución distinta, ¿qué? Obvio. Llamémosle pareja abierta, llamémosle como quieras, ¿sí? Vamos cambiando porque de alguna manera todos necesitamos tener un límite, porque la falta de límite, la ausencia total de límite, no es la libertad, es la locura. ¿Se entiende? Sí. Entonces, digo, cuando decís, bueno, yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, con quién quiero, caminás peligrosamente, seguro que tenés un límite interno, porque si no estás loco. Estás loco, porque lo único que te ata una cierta cordura son algunas reglas, cosas que vos no harías, ¿sí? Cosas que vos no harías. Decís, bueno, mirá, vamos a una básica que creo que nos une a todos, ninguno de nosotros tendría sexo con un nene. ¿Por qué? Porque no somos ni perversos ni estamos locos. Tenemos cosas que no, esto no. Son barreras instaladas de una manera muy solida culturalmente hace mucho tiempo, claro. Y que están muy bien, digo, cada cultura tiene las suyas, ¿sí? Tiene la nuestra, tiene la nuestra, las culturas de otros tiempos o de otras religiones tienen otras. No, y va cambiando, o sea, antes la gente se casaba a los 13 años y tenía hijos a los 14, digo, eso fue cambiando, fue evolucionando con el tiempo. Pero claro, en la época de mis abuelos, los tipos eran todos pedófilos porque todas las mujeres se casaban a los 14. Claro. Hoy te dirían, che, loco, una nena de 14. En aquella época, sí, a los 15 eran madres, bueno, va cambiando con el tiempo. Pero esto, ¿sabés qué es lo ilusorio, Andy? Lo ilusorio es creer que algo puede durar para siempre. Y digo, y acá vuelvo al tema inicial que me planteaste, que es, ¿por qué duele el desamor? Porque yo me creí que iba a ser para siempre, ¿no? Yo creí que me iba a morir junto a vos. Creí que vos ibas a ser lo último que mis ojos iban a ver, que cuando yo me estuviera muriendo vos me ibas a tener la mano, me ibas a acariciar. Y, ¿sabés qué? Me parece que me falta un rato largo el camino y ya me dejaste solo. Pero, entonces, ¿sí? Yo creo que esto de hasta que la muerte los separe, es un ideal en el que no cree nadie desde hace mucho. No es que esto es nuevo. En el que no creyó nadie. Te gustaría creerte a Ferraz, pero no. En un momento fue hasta una ley. Es decir, te tenés que quedar hasta que te separe. Porque no te podés separar. No existía el divorcio, no existía un montón de cosas, no existía la patria potestad compartida. No existían un montón de cuestiones que por suerte se van poniendo en juego ahora. Pero reglas va a haber siempre, siempre, Andy. ¡Gracias!